En los últimos tres años, gigantes de la industria de los videojuegos han llegado al país para conocer y financiar el talento nacional que está desarrollando los videojuegos. En Medellín hay talento de exportación en esta materia. Según un estudio de la revista Forbes, en Colombia hay 50 empresas dedicadas a la creación de videojuegos. En la lista, por ejemplo, están dos universidades de Medellín que se enfocan en conquistar el mundo gaming, como se le denomina el universo de los juegos de video. En Medellín se ha centralizado mucho la producción de este tipo de videojuegos o de productos digitales debido a la creación de nuevas empresas enfocadas en este tipo de proyectos. Además, han llegado a la ciudad diferentes tipos de empresas internacionales que están buscando talento. De acuerdo con los desarrolladores, el proceso de creación de los videojuegos genera decenas de empleos porque necesitan escritores de guiones, expertos en audio, video, animadores 2D y 3D. Se hacen videojuegos desde videojuegos para dispositivos móviles, tanto como videojuegos para stand-alone o para PC, con enfoques comunicativos. Entonces se toman, por ejemplo, problemáticas sociales o temas, digamos, coyunturales y se les da un enfoque interactivo en la parte, digamos, del entretenimiento. A Medellín han llegado especialmente empresarios de la industria digital de Europa, Asia y Estados Unidos en busca de talentos. A Medellín han llegado a la industria digital de Europa, Asia y Estados Unidos en busca de talentos.